Lourdes Fernández 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 Gozo eterno, es para mí Allá en el cielo, en quien obra me siento Gozo eterno, es para mí En esta vida hay muchas pruebas Siento el dolor y es para mí En esta vida hay muchas pruebas Siento el dolor y es para mí Allá en el cielo, en quien obra me siento Gozo eterno, es para mí Allá en el cielo, en quien obra me siento Gozo eterno, es para mí Hago llegar mis saludos a mi iglesia Dios desamor y frisa Afnata nueva vida Tarata, arca de noel Sacabamba, nueva esperanza Sigue adelante, sirviendo a nuestro Dios Dios les ama mis queridos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chay japa a cañiquita, una cuñiquita guanquiz Ay, Dios mío, papay Uriquita yampa, napa, 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 yampa, oeste, no Chay japa, su tiquita, su chencha, napa, keipa, cha Yampa, su ave, Dios mío, papay Su tiquima, cachungoria Hay pan, chay japa, su en la iti, Dios mío, ya de la hua Hay pan, chay japa, su en la iti, Dios mío, ya de la hua A ti hua, caipa, cha hua, amapau, yampa, yampa A ti hua, caipa, cha hua, amapau, yampa Caipa, cha, con se yide Ay, Dios mío, capay Chay japa, su en la iti, Dios mío, ya de la hua, caipa, cha hua ¡Suscríbete!